La paca loca ligeramente hacia adelante, empuja sus patas hasta las ranuras delanteras que están en la base de hierba y vuelve a inclinarla después empujándola hacia abajo al mismo tiempo para que encaje en su sitio. Para jugar por primera vez o si ha estado guardada, tira sus deslubres hasta que los ojos salten para reiniciar la partida. ¡Cárgala! Mientras se está cargando, inserta un solo bote de leche o muñiga por compartimento. Tira el rabo hacia la derecha 1. Esto hace que el orificio se abra. Y añade un bote o una muñiga y suelta el rabo y el orificio se cerrará. Repítelo hasta que hayas añadido todos los botes y muñigas. Si se te ha olvidado uno, sigue girándolo hasta que encuentres un hueco vacío y mételo. Tira el rabo hacia la izquierda 1, 2 o 3 veces girándolo para mezclar las muñigas y los litros. También puedes hacer esto si los botes se quedan dentro atascados. ¡Vamos a jugar! Presiona los ojos hacia adentro y ya estás listo para jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete!